...y a todo el público que se acercó al lugar para disfrutar una banda de tambores entre vivos. Gracias, hermano Andrés. Gracias. Gracias. ¡Sansoji na parede! E a doente de aparente, tomara el balón de la mano. ¡Sansoji na parede! ¡Sansoji na parede, tomara el balón de la mano! ¡Sansoji na parede! ¡Sansoji na parede! ¡No es para a semelar el balón de la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a saltar las almas, a los cruceros, la santa salva, a los cruceros, la santa salva, a los cruceros. Voy a saltar las almas, que la me ame a me sofrer, la santa salva, a los cruceros, la santa salva, a los cruceros, la santa salva, a los cruceros. Divino Espíritu Sán, buena fama que me ayudó. Respeten por favor las 10 minutos que tenemos, porque de verdad... Gracias.